Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo dijo Jesús al pueblo en la sinagoga de Nazaret Os aseguro que ningún profeta es bien aceptado en su tierra Os garantizo que en Israel había muchas viudas en tiempo de Elías Cuando estuvo cerrado el cielo tres años y seis meses Y hubo una gran hambre en todo el país Sin embargo ninguna de ellas fue enviado a Elías Más que a una viuda desarepta en el territorio de Sidón Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo Sin embargo ninguno de ellos fue curado más que Naaman, el sirio Al oír esto todos en la sinagoga se pusieron furiosos Y levantándose lo empujaron fuera del pueblo hasta un barranco del monte En donde se alzaba su pueblo con intención de despeñarlo Pero Jesús pasó entre ellos y se alejaba Queridos hermanos empezamos hoy una nueva semana La tercera del tiempo de cuaresma Y nos acercamos más aún a la Pascua Y el Señor nos pregunta hoy ¿Cuál es tu patria? Antes saber cuál es nuestra patria Porque mucho depende de la... Esta realidad de nuestra vida La patria deriva de padre Hijos del mismo padre Dos posibilidades La patria de Dios La patria de Jesús O la patria de su enemigo Porque tú puedes ser Hijo de Dios O hijo de su enemigo Como dice el Señor En la... En el Evangelio de Juan Muy claramente Vosotros no sois hijos de mi padre Vosotros sois hijos del demonio Hijo del demonio porque A él le escucháis Y Quedéis hacer su voluntad Es interesantísimo Porque ¿Quién es hijo de Dios? Obedece a Dios ¿Quién es hijo de Dios? Escucha su palabra La acoge Se apoya en ella Cree Se apoya en ella Y le obedece Es exactamente Lo que han hecho Estos dos personajes Del viejo... Del viejo testamento Del viejo testamento Que aparecen hoy en el... En el Evangelio Los dos personajes Que el Señor Coge como ejemplos Para Para llamar a conversión Los habitantes de Nazaret De su patria En el tiempo De... Del profeta Elías Dice el Señor Había muchas viudas En Israel Pero Elías fue enviado solamente A una viuda de Sidón Del territorio de Sidón De Sarepta ¿Por qué? ¿Por qué había muchos Leprosos En Israel Al tiempo del profeta Eliseo Y solamente fue curado Naaman De Siria? ¿Por qué dos paganos? Estamos a lo mismo Porque sólo puede aceptar Escuchar Y obedecer A la palabra de un profeta Quien necesite Una profecía Más aún Estos dos Esta viuda Y este reposo No tenían ya Nada que hacer Estaban Al límite De su vida Allí han llegado Nada A la puerta Al umbral De la muerte Eso dice claramente La viuda Cuando Elías Se le presenta Y dice Dame de comer Y ella le contesta La verdad Tengo solamente Un poquito De harina Y un poquito De aceite Manada Para hacer Un trocito De pan Por esta noche Luego yo Y mi hijo Comeremos esto Y luego nos moriremos Porque no tenemos nada Esta es la perspectiva Este es el futuro Que tenía muy bien claro Esta viuda Naman igual Era Leproso Y nadie Supo Curarle En Israel Los leprosos En Israel Las viudas En este mismo tiempo En el tiempo De los profetas Eliseo Y Elías Quizás Todavía Tenían El pensamiento De De que había Otra posibilidad De que había Una posibilidad Para escapar De aquella situación Para salvarse Por eso Como decir Esclavos De su ideas Esclavos De su religión Esclavos Del ser O del pertenecer A un que leproso A un que viuda De pertenecer Del pueblo De Israel Esto le impedía Le impedía Acoger A un profeta No has Te enviado A ellos Pero que dices Lo mismo que yo dijera Mira Te acuerdas Te acuerdas Sabes De esta prima Tuya De esta hermana Tuya De esta amiga Tuya Que ha abortado De esta De este amigo Tuyo Que Que odia La iglesia Que siempre Habla mal De la iglesia Que vomita En contra De la iglesia Que no cree Que dice De ser Ateo Bueno Él Ellos Esos que tu Estabas juzgando Esos que tu Ya has decidido Que Madre mia Que vida Llevan Estos Se van a salvar Y tu Y tu Comunidad Cristiana Bu Puede ser Que no Mucho más Más fácil Que tu No vas No vas A A A coger El profeta La profecía Sin embargo Ellos Esta prima Tuya Esta amiga Tuya Este Compañero Del trabajo Este vecino De piso Estos Terribles Divorciados Que han abortado Que tienen un amante Que vomitan En contra De la iglesia Estos 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 Están Más preparados Que tu Para Acoger El 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 profeta Como ocurrio En palomeras altas Cuando se fue Kiko Arguello En el lejano Multicentos Yentos Ellos, los gitanos, pobres pecadores Acogieron al profeta Acogieron a este joven Que se fue allí con la guitarra Acogieron la palabra, el querigma Y apareció una comunidad de pecadores Entonces Israel había sido elegido Para ser Un trozo de cielo En medio de la tierra Para ser presente el cielo en la tierra El pueblo de la escucha El pueblo de De la palabra El pueblo que se apoya en la palabra Que vive en el desierto Solamente en la palabra de Dios Es decir, que es El pueblo que acoge A la palabra A la profecía Pero eso se ha vuelto Motivo de orgullo Eso ya no bastaba Eso, como Adán y Eva Engañados por el serpiente Por el ángel más Más resplendeciente Pero estaba Totalmente cogido Por el orgullo Por la soberbia Para querer ser como Dios Ha precipitado Hacía de Ana y Eva Hacía el pueblo Hacía estas viudas En Israel Hacía estos leprosos Están viudas y leprosos Pero como la imagen Del Señor Estaban ciegos Sobre su realidad De una forma o de otra Como tú y como yo Que no pensamos De ser tan Tan leprosos Tan Viudos Como decir Que algo Algo todavía puede ser Yo estoy en la comunidad ¿Sabes? Yo estoy La actitud Orgullosa De quien confía en la carne De quien se para Delante de la carne De quien no puede Vivir en la profecía Porque la profecía Se hace Carne En la debilidad En una persona Igual A ti Y a mí Como Jesús Nazaret Israel Nazaret La patria de Jesús La patria del Hijo de Dios Entonces la patria de Dios Porque estos hermanos De Nazaret Tendrían que ser Hermanos de Jesús Hijos de Dios ¿Y cómo puede ser Que no lo Que no lo acojan? ¿Cómo puede ser? Es claro Es claro Habían dejado de ser Patria de Dios De tener Dios como padre La habían dejado Se habían conseñado Entrégados Al demonio Y el demonio Siempre hace una cosa Te oculta la verdad Te oculta Hasta tu identidad Por eso Tú dejas de ser Hijo de Dios Te conviertes En hijos Del demonio Hijo De su mentira Hijo De uno que Te inyecta Una mentira terrible Sobre tu vida Sobre tu historia Sobre lo que sea Porque Toma ocasión De la carne Para hacerte Tropezar Para hacerte Escandalizar Para hacerte Revelar Es muy muy profundo Esto hermanos Un hijo Del demonio Le obedece a él No tiene capacidad De obedecer Porque no reconoce Autoridad Al profeta Que se acerca a él En la misma De vida suya En la carne En la historia Es un profeta Tu mujer Es un profeta Tu hijo Es un profeta Tu padre Es un profeta Tu hermano Es una profecía Con la que Te está hablando Dios Este problema En tu En tu trabajo Este problema En tu cole En la relación Con esta persona Es una profecía El paro Es una profecía La enfermedad La soledad La depresión Es una profecía Es Dios mismo Que te está haciendo Hijo suyo A través De un profeta Pero es importantísimo Que sea Revestido De la misma De vida tuya Porque tú Así como eres Puedes ser Hijo de Dios Hijo de Dios No tienes que Llegar a ser No sé qué Una cosa extraordinaria Una persona Extraordinaria Con poderes Extraordinarios No Dios se ha hecho Como tú Porque tú No tengas miedo Frente a él Pero el demonio Se ha puesto allí Dios Tenía que Hacerse Hombre Para que el hombre Lo pudiera Acoger Pero no solamente Mucho más Porque el hombre Podría ser Hubiera podido ser Salvado Tenía que ser Un hombre Con la misma carne Pero con dentro La naturaleza divina Ese es el profeta Los habitantes De Nazaret No han podido Aceptar esto Se han escandalizado Como tú te escandalizas De tu mujer Como tú te escandalizas De De las personas De los hechos Que Que te humilian Que te Hacen sacar De tu Corazón La maldad La La El mal El pecado Para que sea Perdonado Para que tú Puedas reconocer Peor De los demás Para que tú Puedas Reconocerte Hoy Como estos paganos Como esta viuda Como este Naaman El Ciro Solamente así Tú podrás Acoger A Cristo Que viene a tu vida Solamente así Tú podrás Humiliarte De verdad Y decir Si Lo acepto No soy Dios He vivido Hasta hoy Como un hijo Del demonio Pero Eso no me Ha llevado A ningún sitio Sino a la muerte Entonces señor Dime Que tengo que hacer Dímelo por favor Obedecer La viuda Se ha apoyado A la palabra Absurda Si quieres De Elías Estaba para morirse Y Elías Le va a robar Su última cena Esto ocurre Muchas veces En nuestra vida ¿Verdad? Estoy para morirme Y mi mujer Me pide que Paciencia Me pide que El tiempo Me pide que Que la escuche No tengo No tengo dinero Estoy cansado Estoy cansada Ya no puedo más Con mi alma ¿Y qué me pide La profecía? ¿Qué me pide El profeta? Abrirme a la vida ¿Qué me pide Entrar en esta enfermedad? ¿Un cáncer? ¿Un problema serio? Si estoy muriéndome La viuda Obedeció Apoyó su vida En esta palabra Y no terminó Exactamente se cumplió Lo que le había dicho El profeta No terminó La harina No terminó El aceite Ella comió Se convirtió Ella misma En fuente de vida Ella que estaba Estaba Al umbral De la muerte Allí en este umbral De la muerte La palabra del profeta La palabra del profeta La hecha Resucitada Ha cambiado Completamente Su vida La convertida En una viuda Sin esperanza En una esposa Llena de esperanza Un signo para todo Israel Leia Una pagana Como tú Porque tu corazón Es pagano Es estar por morir Para morir Ya no puedes más Escucha la palabra Del profeta Como Naaman ¿Qué le ha dicho Eliseo? Baja siete veces En el Jordán Pero ¿Qué me estás diciendo? No tengo ríos En mi país Tengo que ir A este río pequeño Menos mal Que Naaman Tuvo un Consejero Un hermano Que le ayudé Le ayudó Le ayudó Digo Y le dijo Si te hubiera Pedido una cosa rara Lo hubieras hecho ¿No? ¿Alo? ¿Alo? Baja No tienes que hacer Nada de especial Oye la historia Te dice Baja Baja al agua Baja al agua Del Jordán Al bautismo Déjate bautizar Por la historia La historia misma Baja Siete escalinos ¿Eh? Para entrar En la verdad Baja Déjate humiliar Por tu hermano Por la persona Que está a tu lado Por el jefe Por lo que sea Por tu mujer Por tu marido Déjate humiliar Entra Baja ¿Qué es esto? Baja Baja Eso te dice el profeta Eso te dice tu mujer Baja Con su carácter Con su forma de ser Te está haciendo baja Y encontrarás Y encontrarás Que esto Justo Eso es El Jordán El bautismo Es la Pascua Y tú quedarás Limpio Quedarás limpio Nosotros Nosotros Reaccionamos mal Nosotros No aceptamos Que Dios Nos pueda hablar Con eso Por eso Estamos llenos De rencor De odio De violencia En contra Los profetas Igualitos a nosotros Simila a nosotros Que nos llevan La palabra Porque no lo debemos A aceptar El hombre viejo No lo quiere aceptar El hombre pagano Que ha hecho de su vida La patria Del demonio No puede aceptar A Cristo que viene Pero Cristo viene A su patria Cristo viene A tu vida Porque para Cristo Tu vida Todavía es La patria suya Tú eres Hijo de Dios Todavía Como tu comunidad Como la iglesia Elegida lo mismo de Israel A ser presente Escucha Escucha hoy Él tiene poder De pasar en medio De tu violencia Tú Le empujas Empuja a tu mujer Empuja la historia Para destruir Cristo pasa en medio Tiene más poder que tú Acógelo Escúchalo Escúchalo Conviértete Deja que él Coja Coja en sí mismo Y te Y cumpla Su palabra Obedeces Obedeces A su palabra Esto Es convertirse Esto es entrar hoy En la En la historia En esa semana de cuaresma En todos los días De nuestra vida Ahí está Cuando llega Cristo Cuando llega Cristo Con la debilidad Con un problema Con una humillación Es una buena noticia ¡Ah! Quiere decir que todavía soy Hago parte de la patria De Jesús Todavía soy Hijo de Dios Señor Háblame Aquí está tu siervo Que quiere escucharte Eso se va a cumplir Feliz semana Feliz días ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!